Música 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 Bienvenidos a este nuevo video El día de hoy estaremos realizando un yoga extremo Así que quédate por favor Música 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 ¡Jajaja! ¡Así es, sí! ¡Qué grande, güey, porque te vas para allá! esa no está perfecta ahora ponte de eso 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 ok 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 Están choretos. Ya, ya, ya. Están así. Dale. Aguay, le tienes que ponerse más. Agarrar las rodillas, pues. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado, encantado y fascinado. Si te gustó, dale like y suscríbete en este botón de aquí. No olvides compartirla en tus redes sociales. Hasta la próxima semana. ¡Chau!